¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Are you ready? Gracias. 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 Sounds of Earth Podcast. Gracias. 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 Oliver. Thank you so much. Super set. Y como les dije en un principio, un tipazo. Y bueno, ya estamos trabajando en la siguiente edición. Muy pronto les tendremos toda la información de la nueva fecha. Y empezaremos a calentar todo, todo, todo. Y estamos aterrizando a los nuevos Headliners que estarán con nosotros este año. Y en fin, aterrizando muchas ideas y muchas cosas para volver a vivir un evento inolvidable. Estuvo increíble. Estuvo poca madre. Gracias nuevamente. Y de igual manera estamos planeando un par de eventos antes de Radiance Day Party. Ya les estaremos informando todo lo que viene. Y bueno, en cuanto al label, tenemos un nuevo lanzamiento. Nuestro release número 156 de Dakarai, el cual está haciendo mucho ruido. Está charteando en Beatport. Chéquenlo, si pueden escúchenlo. Y nada, en cuanto a Basics, se vienen buenas tocadas en las próximas semanas. Y de igual manera viene un EP en Tecnosis Records a mediados de febrero. El 15 de febrero sale mi EP que se llama Resist. Con dos tracks. Resist y Hipsters Can Dance. Para que lo chequen también ahora que salga. Y creo que es todo por ahora. Nos vemos muy pronto en la pista de baile. Yo soy Basics y siempre es un placer. Chao, chao. Gracias. Gracias por ver el video